¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el gran tema de discusión en materia económica es la reforma laboral y la reforma previsional. Hay temas propios de la Argentina que ponen en la agenda la reaccionaria reforma laboral y previsional que está asociada a la agenda latinoamericana y mundial. Cuando digo latinoamericana estoy pensando en Brasil. Brasil acaba de aprobar una reforma laboral profundamente reaccionaria y se apresta a aprobar una reforma previsional. Hay que decir que la reforma laboral y previsional brasileña se inspira en procesos reaccionarios de reformas en el mismo sentido que se vienen implementando en la Argentina desde la década del 70 con la dictadura militar, en los 80 y en los 90. Y de alguna manera Argentina anima a Brasil a los cambios y Brasil anima a la Argentina del mismo modo que en todo el mundo hay una fuerte ofensiva del capital contra el trabajo. El argumento siempre es la disminución del costo laboral. Estimular a las inversiones en un momento en el que en el mundo hay dificultades para que se desarrollen inversiones económicas con rentabilidad suficiente según lo que aspiran los capitales que llevan adelante esas inversiones. El ministro de Trabajo, Triaca, del gobierno Macri, acaba de señalar que el tema principal es la productividad de las empresas. O sea, la capacidad que tienen las empresas de invertir y obtener suficientes excedentes, suficientes ganancias, de acuerdo a las expectativas que tienen las empresas. Un caso paradigmático de la reforma laboral que viene por la cual presionan las empresas en la Argentina es el caso Pépsico. Pépsico es interesantísimo porque es una empresa que tiene ganancias, si se analiza el balance de la empresa rendido año a año a sus accionistas, se ve que es una empresa rentable, que tiene excedente, que tiene ganancias. Y cuando se le pregunta al ministro de Trabajo qué opina del cierre de la empresa Pépsico en el Gran Buenos Aires, en su localización actual, lo que señala es que la empresa tiene derecho, por razones de planificación de la producción, para cerrar una planta, relocalizarla y abrirla en otro lugar. Y dice, además lo hace pagando una doble indemnización. O sea, excusa a la empresa que más allá de razones económicas o de balance contable, lo que está planteando es no tengo suficientes ganancias. Es más, dice, mientras relocaliza la planta, está bien que importe la producción que antes producía en su localización originaria, para de esa manera seguir colocando una producción que en este caso no es realizada en la Argentina, sino en el exterior. Puede importar de Chile o de cualquier mercado para seguir abasteciendo con sus productos en la Argentina. El tema de la reforma laboral es claramente un tema estratégico del gobierno Macri que asocia al Estado capitalista argentino con las grandes empresas que buscan una mayor rentabilidad. Por ejemplo, Brasil en su reforma de trabajo se autoriza una jornada laboral de 12 horas, parece mentira, avanzado el siglo XXI, que se siga hablando de una jornada laboral mayor a 8 horas, 12 horas. Claro, el planteo es que en el promedio de horas de trabajo no se superen las 8 horas, pero se legaliza, se legitima que un trabajador pueda estar 12 horas en su jornada laboral si así lo dispone la empresa. Acordémonos que esto fue planteado en los años 90 en la Argentina y no avanzó por el nivel de resistencia obrera, sindical, popular, para que no avance esa reforma laboral. Lo que el gobierno está planteando es que esa reforma laboral en la Argentina van a estar las condiciones dadas después de octubre. Octubre son las elecciones de medio tiempo en la Argentina y la hipótesis del gobierno es que más allá de cuántos votos termine sacando, la hipótesis es que el clima general va a ser favorable para avanzar con la política de ajuste y de reforma estructural. Ajustes son los ajustes fiscales, gastar menos. Y la reforma estructural tiene que ver con, principalmente entre otras, la reforma laboral y o la reforma previsional. Aquello que ya es ley en Brasil, intentar lo que sea ley en la Argentina. Entre otras cuestiones, cambiar los convenios colectivos de trabajo. El presidente Macri ha dicho hasta el cansancio que los convenios colectivos de la Argentina trazan, porque son convenios colectivos discutidos en las condiciones políticas y económicas de la década del 70 del siglo pasado. Y él dice que el capitalismo del siglo XXI es un capitalismo distinto, es un capitalismo que requiere otros convenios colectivos y no necesariamente los que vienen de los años 70. Y en materia previsional es lo mismo. Lo que se apunta es achatar la pirámide de ingresos, de los ingresos previsionales, aumentar la edad de jubilación y disponer por parte del Estado y o de las empresas que buscan financiamiento los recursos que acumula el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que administra el ANSES. Olvidando u obviando que son recursos previsionales, no recursos fiscales. Por eso es muy importante pensar que hay una clara estrategia de las patronales más concentradas, asociadas al Estado capitalista, para avanzar con estas reformas regresivas. Y la respuesta claramente tiene que ser la discusión de una estrategia del movimiento sindical, del movimiento obrero, que tiene que bregar por la unidad y generar propuestas, respuestas de confrontación que expresen una contraofensiva del trabajo sobre el capital. No moverse a la defensiva de manera aislada en cada uno de los conflictos que se genere, sino generar unidad de acción como un mecanismo de acumulación de fuerza más allá del proceso electoral. El proceso electoral define la correlación de fuerza institucional en el país y lo que se requiere es un nivel de resistencia y de confrontación de las trabajadoras y los trabajadores para hacer frente y contrarrestar la iniciativa política de las clases dominantes y el Estado capitalista. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.